El equipo ganador del día es el equipo verde. El equipo verde entonces gana el día de hoy, señor capitán Mario Hart, venga por acá. Salvamos a Juan Pablo. Juan Pablo Besada se salva entonces de la eliminación. El respetable público de combate ha decidido que... Se salva Zumba, señor. Zumba se salva entonces. Empezamos con la votación china. Adelante. Paloma Fiusa, Macarena... Todos lamentablemente decidieron apoyar a Antonina. Hoy Carolina nos dice adiós. Simplemente eso, muy agradecidas por la oportunidad y feliz. Ambos equipos se fueron para el lado de Antonina. ¿Imaginabas? Sí, obviamente que sí. El equipo rojo ya sabía ya que todos se iban a apoyar a Antonina o quien esté al contrario, ¿no? El equipo rojo, ¿quién te parece peor? El Nathalie. Y obviamente me cae bomba porque es una malcriada. Se dio el lujo de faltar y venir a la sentencia, a la eliminación. ¿Dónde se ha visto en la historia de combate? No se ha visto eso nunca. Sin ser hipócrita le decían lo mejor porque quizás combate no era para ella. Porque no se vaya sola, le he dado el peluche porque no se va con las manos vacíos. Creo que aquí cada uno se gana su puesto y Carolina se ganó la antipatía de todos. Mostró mucho desinterés, entonces a todos nos afectó y ahí se vio manifestado. Pensé en algún momento como capitán pararme atrás de Carolina, pero creo que no se lo merecía. Personas que estén detrás de sus televisores no lo sepan. Ella sabe cómo se ha portado con nosotros, lo que ha hecho. Bueno, justicia divina. De verdad, Vivi, lo que pasó el día de ayer, nadie se lo esperaba. Yo pensé que realmente alguien por lo menos se iba a colocar detrás de Carolina apoyándola. Y a raíz de lo que sucedió el día de ayer, mucha gente comentó en el Facebook cómo es posible que nadie le haya dado la mano, que de alguna manera le están agrediendo a Carolina. Porque es una decisión personal. Así es. Ahora, yo creo que si te dan dos opciones y tienes para elegir, obviamente eres totalmente libre de decidir izquierda, derecha, blanco, negro y punto. Nada más. Así es. No hay simplemente que yo te odio, por eso voto el otro lado. No, yo creo que hay muchas cosas que en el video se rescata. Que el número uno es desinterés. Que creo que desde el comienzo, en particular, desde un muy humilde punto de vista, creo que se vio. Y creo que incluso la misma gente del equipo verde se dio cuenta también. Y antipatía, que fue lo que mencionó Natalie, que también tiene que ver con eso. Si no te ganas a tus compañeros, si no te unes a un grupo ya formado, es muy difícil. Mi querido Julián, ¿algo que aportar, algo que agregar a todo lo que ya hemos visto y hemos escuchado? No, simplemente esta es una decisión individual de cada uno. Se ve que todos coincidíamos en que Antonina merece, no solo Antonina, sino Valentina, que es a la que ella representa. Merece quedarse en combate mucho más que Carolina, que no demostró haber puesto el cuerpo y alma para quedarse acá en el programa. Simplemente no venía, nunca vino a los circuitos extremos que se hicieron de sentenciados. Siempre se apareció el último día, una vez con un certificado médico, y ahora a competir y a reírse. Y hasta cuando la han salvado por ese certificado médico, que eso implicó que se vaya Alberto Guerra, que era una persona que se esforzaba. Hizo gestos y cosas que a mí particularmente no dudé en ir atrás de Antonina, nada más. Fue la decisión, como lo dijimos hace un momento, de absolutamente todos los combatientes. Incluso de la gente del equipo verde. Por ahí podríamos haber esperado que alguien del verde la apoyara, pero todos pensaban de la misma forma. Yo no creo, capitán del equipo verde, justo lo del día de ayer, ¿te parece justo también el hecho de que nadie se haya parado detrás de ella? De hecho, al final dio un poco de pena, ¿no? Pero la consigna fue esa, cada uno vaya... Es libre. Es libre, eran dos verdes, el rojo tenía la total libertad de escoger a quien quería y el verde también. Bueno, de eso se trata, de una votación, cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera.